Hola Tauro, soy Luna y Ascendente, te habla Lona Tarot, bienvenido a mi canal Si lo que digo no tiene resonancia contigo, busca el video de tu signo lunar y ascendente Tú puedes contactarme si tú quieres conocer tu futuro, si quieres conocer tu próximo amor O si tú quieres ayuda con una relación tabú, puedes entrar en mi página web loanatarot.com Entonces vamos a ver qué hay aquí contigo ¿De qué me he estado perdiendo? Tú tienes aquí la torre, así que yo veo un evento bastante inesperado, súbito y abrupto Que va a acontecer en la vida tuya, esto es algo que te va a agarrar totalmente desprevenida y fuera de base Ahora tú tienes aquí la estrella, lo que me está hablando de algún tránsito cósmico Y tú recientemente tuviste una luna nueva en tu signo Así que yo siento aquí que esto tiene que ver con esa luna nueva Así que esto es un evento bastante positivo, ok O sea, hay algo sorpresivo aquí, como un deseo que se cumple de manera bastante inesperada, súbita y abrupta Esto va a suceder de manera bastante fortuita Pero yo siento aquí que va a ser bajo tu propio techo O sea, yo siento que va a ser como en tu casa Tú vas a ser testigo de este momento Que es como una película Pero yo también siento aquí que si tú ya tienes una relación Tu pareja está preparando una sorpresa para ti Un anillo para ti O algo por el estilo Porque yo veo que es algo bastante grande Si ya tú te comprometiste Yo siento que hay alguien que está preparando una despedida soltera o soltero para ti Ok, yo siento que esa despedida soltera o soltero va a ser a lo grande O sea, hay un evento aquí que va a acontecer en esa despedida soltera Bastante interesante Pero si no eres tú que te comprometes y tienes esta fiesta de despedida soltera Pues yo siento aquí que a ti te van a invitar a una despedida de soltera o de soltero Que va a ser bastante interesante, ok Entonces vamos a ver qué más hay aquí para ti Tú tienes el ermitaño Tienes el cuatro de copas El haz de espadas El seis de espadas El nueve de espadas El sol Y el colgado Tú vas a estar lidiando con cualquier signo, ok Pero eso de ustedes que no tienen este asunto aquí de compromiso Y despedida hasta soltero No importa Yo siento que hay alguien que te está buscando Ok, yo siento que hay alguien que te está buscando Y esta persona tiene muchas dudas, interrogantes, incógnitas respecto a ti O sea, esto es alguien que quiere saber más de ti Esto es alguien que quiere conocerte más a fondo Y te está psicoanalizando Esta persona quiere saber cuáles son tus intereses, ok Esta persona quiere saber que te gusta Porque quiere conocerte mejor Y esto es alguien que se quiere acercar a ti Y lo está haciendo deliberadamente Pero muy metódicamente, muy cautelosamente, muy cuidadosamente Ahora, yo siento aquí, no sé por qué Pero con el cuatro de copas Esto es alguien que tú has estado ignorando O sea, su oferta es bastante obvia Pero tú has estado ignorando a esta persona O sea, es como que este individuo te está mirando a ti Y tú estás mirando para otro lado O sea, yo siento algo así En esta situación Así que yo veo un poco de indiferencia Aburrimiento y apatía de tu parte O sea, yo no te siento muy interesado O interesado en este individuo Que quiere conocerte mejor Aquí con el las espadas Yo siento que esta persona es bastante persistente Porque yo siento que se le va a ocurrir una idea Bastante buena a esta persona O sea, es como que se pone inventivo Y se pone a planear, a planificar Y yo siento aquí con el sexta espadas Que lo que esta persona está planificando Es alguna especie de viaje Ok, yo siento que esta persona quiere Hacer un viaje O sea, yo siento como que Esto puede ser alguien que vive lejos de ti Ok, esta persona está pensando Hacer este viaje Para encontrarse contigo Y yo veo algo que ver como con un ojero Ojero glífico Así que no sé si esta persona es de Egipto Y veo también algo que ver como con un bote O un yate Algo de una especie de crucero incluso Así que yo no sé Pero este es el método de transporte Que va a utilizar esta persona Este individuo que es como egipcio O tú eres egipcia Pero el punto está en que Sí, yo veo que esta persona Está planificando su viaje Y va a ser como una sorpresa Ok, esto es alguien que va a llegar En su bote Por allá de sorpresa O sea, esto va a ser bastante Inesperado, súbito Y abrupto Cuando este individuo aparezca Pero yo veo que luego ella va nervioso O nerviosa O sea, esto es alguien que Está poniéndose mal De los nervios Esta persona está teniendo Casi un colapso nervioso O sea, esto es alguien que está así Como súper, súper, súper Estresado O sea, esto es alguien que está teniendo Mucha angustia Preocupación Mientras está en ese bote O sea, esta persona se está poniendo mal Ok, o sea Cuando está llegando Ahí es cuando le entra Como el nerviosismo Y la ansiedad Pero yo veo que una vez llegue Esta persona se va a alegrar De haber llegado De haber venido a ti Y yo siento que esta persona Va a estar súper, súper, súper Happy Ok, esto es alguien que va a estar muy, muy contento O contenta De verte Y de haber venido Y el punto está en que yo siento que tú vas a sentir muy fresca O muy fresco también O sea, hay algo bastante Refrescante En esta En este encuentro Que tú vas a tener con esta persona Ok O sea, tú te vas a sentir muy bien también Porque es bastante obvio Que esta persona Está haciendo este viaje En este bote Para Tratar de convencerte Ok O sea Esta alguien que quiere convencerte Y para Este individuo Va a ser bastante exitoso O sea Yo siento aquí Que tú vas a dar Un cambio de opinión Respecto a lo de ella O sea De 180 grados Ok Tú vas a ver Esta persona Va a una luz nueva Y diferente Completamente O sea Así que Perfecto Pero para otro Ustedes Y Ah Yo lo siento mucho Pero Yo siento que tú vas a dejar a esta persona En el limbo Ok O sea Yo siento que Es como No sé Esta persona Hace este viaje Para convencerte Y tú aún así Lo dejas en el limbo O sea Yo siento que tú Para todo Y tú Tomas tu espacio O sea Pones espacio Entre él Ella O tú O sea Hay como este espacio Ok Así que eso ahí está como un poco Intenso O sea Yo no sé por qué Que tú estás haciendo eso Déjame ver Tú tienes aquí El 7 De copas Y yo siento que con el 7 De copas O sea Hay algo de tú parar esto Porque no está yendo bien Ok Tú no estás saliendo bien O sea Es como que Hay una confusión Ok Hay una neblina de confusión Aquí Eso es lo que yo veo Y yo siento aquí también Como tú pensar Que esto es demasiado bueno Para ser cierto O sea Hay algo aquí de tú No creer lo que está sucediendo Porque esto es demasiado bueno Para ser verdad Déjame ver Y tienes aquí La sacerdotisa Hay como un elemento Desconocido Con esta persona O sea Hay algo Con su identidad Ok ¿Quién es Esta persona? ¿Quién es Esta persona? O sea Esto es alguien Que tú conoces Como De alguna especie De fiesta de soltero O esto es alguien Que No sé Como que Hace este viaje Para algún Esto puede ser alguien Que está vinculado Con tu trabajo O sea Este es como un empleado Tuyo Entonces hay este viaje Que tú tienes que hacer En el trabajo Y tú tienes que Encontrarte con este empleado O sea Este contacto laboral Tuyo Pero ¿Quién es Esta persona? La gran pregunta Entonces Vamos a ver Tu consejo Tauro Pero yo siento que tú Aquí estás como Demasiado confundida O confundido Porque es muy bueno Para ser cierto Y tienes Jugar Entonces Este individuo Es un player Es un gamer ¿Quién es Esta persona? ¿Ok? ¿Quién es Esta persona? Y O sea Yo siento algo Viendo este Asunto así Este jueguito Así Pues yo siento Algo que ver Como con la película Atrápame si puedes De Leonardo DiCaprio Eso es lo que yo siento Así que ¿Quién es Esta persona? Entonces Tauro Eso es todo para ti Muchísimas gracias Bye bye